Esta es la gira del aniversario Haciendo Historia, verano de escándalo, la función que tienes que ver, 4 de junio, Ciudad Juárez, Chihuahua, Auditorio Cosué, Nery Santos, 18 horas, Páscaras, Cabelleras y Odios en un cuadrilátero solo para ti. 19 de junio, Nuevo Laredo, Tamaulipas, nos vemos en el Poliforum, La Fe, 21 horas, además este 30 de junio, Puebla, Puebla, Gimnasio Miguel Hidalgo, 21 horas, con un cúmulo de grandes estrellas y el 16 de julio, Monterrey, Nuevo León, no te lo puedes perder, 18 horas, la gira del aniversario, funciones grabadas para la televisión con boletos a la venta y tú tienes que estar ahí. A continuación, un australiano que llegó a sentar sus reales en México, él solamente había firmado por un mes y se ha quedado. Le gusta la lucha libre mexicana porque es, hoy por hoy, la mejor del mundo, con ustedes, Australia, Suezai, y su compañero, el tigre albino, Ben Gala. ¡Savos! 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 ¡De arriba Juárez! ¡Y Lice! ¡No está! Es la pareja de odio Los hermanos del odio Con ustedes El hombre que le vino a cambiar La cara a la rudeza Sin payaso No hay fiesta Él es mi ahijado Él es el mejor Él es el rey Con ustedes Te cuares con amor Sin payaso No hay fiesta Papá Pagaros Y a su lado su hermano de odio La crema de la crema de la crema de la crema de la crema El Mesías Ahora autonombrado El Virrey de Tlaxcala Señoras y señores Como referee para esta batalla Nos acompaña un verdadero hombre Referee preparado Justo Noble Equilibrado La crema de 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 la crema por bengala y por el australiano yo no estaría tan seguro les van a dar hasta para llegar y inicia la guerra bueno hay quienes dicen que no van a llegar como pareja a disputar el título a cuervo y escoria a ver a lo de escándalo en cuárez pagano y el mesías vean los buenos pues rápidamente como no hay reglas no hay descalificación háganlos que les dé su voluntad su regalada gana sabes yo le quiero sugerir algo al vampiro sí que así como hay luchas como esta tan increíble sin descalificación también para los comentaristas no hay descalificación bueno pues ya está ya está ahí tu petición australian su ensay con esa fuerza ve nada más como se desdobla parece el hombre de goma es brillante no tiene el tonelaje pero mira nada más le tose a quien sea a él no le importa grandes o no australian su ensay nada más el anarquista con esa fuerza con esa pasión ahora viene el tigre el vino también oye lo que había comentado australian su ensay de andrés arturo es que es un anarquista y que lucha con quien sea y contra quien sea rudo técnico que no le importa las reglas las inventa en todos los días espántame panteón así es así es él ahora viene la crema de la crema el mesías hoy por hoy de los grandes siempre en las carteleras hasta arriba mesías se va a llamar a un puerto rico con esa clase con ese sabor para interpretar la lucha libre muchos años ya como luchador profesional el mesías espectacular qué bonito dijiste qué movimiento nada más de una de una sola exhibición y bengala bengala tendrá que trabajar totalmente diferente porque si no va a ser aniquilado en segundos mira solamente si agachando haciendo la lucha diferente arturo rivera y bueno las diferencias han sido muy marcadas que hay buen vuelo de bengala entre pagano y mesías todo por culpa de un encargo un más vean al público esta dama está maravillada sorprendida extasiada así que las diferencias entre pagano y mesías son muchas pero están muy tranquilos hoy bueno aquí están los hermanos odio que funcionan como equipo pero debemos recordar que en las últimas funciones desde nesa pasando por san luís y otras no han acabado muy bien porque en apariencia pagano ha atacado o ha traicionado a mesías y también en apariencia mesías ha sido el culpable de las derrotas de este equipo sensacional aquí quienes gente como tú manoñas apuestan que no llegarán para enfrentar acuerdo y escoria por el título que no funcionan como parejas y que no se pueden ver ni en pintura mesías tiene muchos celos yo creo que puede ser eso tiene muchos celos de este que es tu hijo pagano y es que era el rey antes de pagano entonces no concibe que alguien tenga más aceptación lo que pasa que pagano siendo rudo la gente lo quiere muchísimo tiene un sector de admiradores impresionante aquí está mira nada más de aquí está la mano ahí está ya es como la mano ese es el primero ahí está el primer desamor mira mira así empieza todo ve nada más el pagano no sabe no sabe perdonar y él nunca va para atrás lo que te decía él piensa que lo traicionó que por culpa de él perdió algunas batallas y mesías piensa exactamente lo mismo pero de pagano señoras y señores esto es increíble nada el anarquista está sufriendo está asfixiado casi casi derrotado mientras que bengala intenta defender su orgullo eso se llama ddt puerto liceo es que aquí son exquisitos los dos ven nada más el trabajo que hacen ahí no tengo ninguna duda pero mira nada más se miran se miran y ahí está esa mirada esa mirada es para mí ahora le toca mesías claro ya lo aventó ya lo aventó no se acaban de poner de acuerdo nunca no llegan más allá eh dame nada más todos no llegan más bueno pues aquí está el encuentro del odio así los hemos visto es la guerra total lo dijimos en la lucha libre no hay amigos ni enemigos solamente ganadores o perdedores tú tú sabes de qué lado te acomodas salva a bengala a suave su sal y aprovecha la distracción y por un metro la división de los hermanos del odio pagano y mesías ahora desde lo alto a suave a su un tornillo impresionante lo que estamos viendo es el momento de australia en su ensayo de bengala no van a tener otro ahorita que aprovechen patadas patadas y vámonos que se perfilen la velocidad es lo suyo aquí falla falla el mesías pocas veces vemos que falle a las rodillas que de que te ríes de nada más son espectaculares australia eso es ahí bengala tienen que aniquilarlos no tienen otra vuelta pagana lo salva está trabajando para el equipo más allá de las diferencias será fidelidad no lo creo no no porque si no lo salva pierde pagano también y perder la oportunidad de enfrentar a cuervo y escoria en verano de escándalo así que señoras y señores se juegan más cosas que nunca mira mira australia en su ensayo se toma el tiempo y esto esto es el timing de la lucha libre que lo tienen los técnicos y tienen que entregarse la aburrición es su time una lucha para ti cuando hay lucha entre técnicos junta más un atropellado más gente un atropellado que ahí está viene uno llega a salvarlo el que raquítico como le llamaste el anarquista anarquista nada que ver por favor contra las cuerdas y la esquina va a atacar mesías reciben su guiri y ahora la reacción es perfecta el anarquista su alias usa aquí está por esta razón se llama su alias usa 450 y ahora aquí está arre con la que barre fuga con la tortuga aguado con el helado y disfruta la fruta todo eso es calificativo para pagano que merece eso y más y esta es la fuerza también hay que decirle hay que reconocerle el trabajo escucha a la gente por favor andrés lo idolatra en la pagano bien haicado demuestra quién es el macho el guapo de la película al anarquista lo están mandando de un lado para otro vuela muy bien pero el peso no le ayuda mucho pero invertida bueno y solamente solamente de una de una posición compone todo pagano tiene la gran oportunidad pero australia también la tijera y lo iba a clavar pero no hay los hace que se estrellen que choquen y la ventaja la tiene pagano y donde está el mesías me pregunto no hace equipo no hace equipo el mesías le ha dado el relevo y se voltea le da la espalda aguado con el helado si está bien así así mesías no le des la mano no ya ya dividieron ya dividieron oye quién viene quién viene ya los vi los campeones y también lo vio y también lo está viendo el mesías ya se notó ya lo notó ahora sí por fin cuidado cuidado no lo aventó bengala y ahora entran en una reyerta los hermanos del odio los ataques suave su side y ahora viene bengala se suma al ataque el vuelo vuelo increíble tornillo especialísimo ataque sobre mesías y ahora una silla se la descoria bengala esto es lo que están viendo mis ojos si es una pesadilla despiertan de ahora muy bien muy bien por pagano que se salva del sillazo atacando con una patada frontal ahora sí pártele todo lo que se llama cara a ese bengala esta es lo que le falta un poquito a pagano es la experiencia pero ya está adquiriendo todo lo que necesita para ser la nueva estrella ruda la estrella extrema que todo méxico merece suplex extremo pero se le movió la víctima y ahora resulta que lo caza lo caza lo caza se auto castiga por si se golpea la espalda con la silla ahora uno dos 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 no tres tres pagano pagano pierde la batalla por culpa de cuervo y escoria y como se ríe cuervo y escoria bengala 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 limpio limpio gana bengala gana limpio bengala no porque no suave aroma bueno pues aquí está señoras y señores los resultados pero saben una cosa yo no creo yo no creo de ninguna manera esta realidad hay forma de cambiarla siempre hay una manera el público tampoco lo puede creer esta dama dice no no es que no puede ser como perdió pagano y mesías cuantos piropos le aventaron a pagano y al mesías y vamos a arreglar esto como lo hacen los hombres a golpes para que lo discutimos si podemos arreglarlo a golpasos bueno pues que venga el que tenga que venir quítate raúl raúl quítate esto es entre hombres si oye raúl fushi escaramuja largo escucha no te escucha como no escuchan al vampiro cuando les dice muchachos hasta aquí la revierta aquí están los hombres que le dan el marco perfecto a este 25 aniversario señoras y señores en repeticiones extraordinarias enviados por alberto guerra el patrón y tarwin torres ahí está el ausi castigado y ahora anarquista suave en el suicida estallaba así sobre el mesías y ahora desde lo alto bengala también nos regalaba este salto que a la postre le dio la victoria raúl contaba 1 2 3 se acababa la historia entre los hermanos del odio gracias a la intervención que hicieron cuervo y escoria apoyando nada a bengala le entregaron la silla bengala por favor bueno no era para que se sentara espérame espérame voy a actuar en descargo de andrés a ver era lucha sin descalificación y sin reglas señoras y señores una pausa regresamos cono sin descalificación tras la pausa continúan las sorpresas en el mundo de la lucha libre y si quieres estar bien informado estás en el lugar correcto no titripea más adelante mano a mano de alarido por un lado el actual brinco loco género y por el otro el psicópato del ring psycho clown en una lucha por el poder y el orgullo y